Yo tengo un concepto muy particular del tema de los precios, yo creo que el tema de los precios altos es producto de que quien presta el servicio en el poquito tiempo que tiene durante el año le permite estirar el año para poder, si se dedica únicamente a ese servicio, poder estirar el año. Por eso creo que el compromiso nuestro como Ministerio es seguir promocionando y seguir haciendo trabajo correspondiente para que durante el año venga más gente y ese prestador pueda tener un poco más de trabajo y eso no me cabe ninguna duda, va a normalizar el precio. Así que bueno, esperemos, como dije siempre, que en función de la promoción que venimos haciendo, en función un poco de que la gente debido al encierro que ha tenido tenga la necesidad de salir y tratar de aprovechar el turismo interno, creo que nuestra provincia está en condiciones de estirar un poco más la avenida de los turistas de nuestra provincia. ¿Fiscaliza eso su ministerio, los municipios? ¿De qué forma? ¿Quién fiscaliza el tema de los precios? A ver, nosotros no, nosotros no tenemos fiscalización de precios, nosotros tenemos fiscalización de calidad de servicio, eso sí, pero de precios no, creería que el Ministerio de Comercio creería, a lo mejor estoy diciendo algo que no corresponde, pero me parece que el tema de los precios es algo que se tiene que ir manejando libremente, vuelvo a insistir, si viene más gente, creo que el equilibrio va a ser para abajo de los precios. Queda mucho por hacer, creo que en ese sentido el trabajo junto con el privado tiene que ser en forma conjunta, este año vamos a hacer un plan de capacitación, no tan solo en capital, sino en el interior, así que creo que a partir de la capacitación y el entendimiento, el diálogo con la gente que realmente sí sabemos de algunas inquietudes, lo que hace a ese tema que vos mencionabas, a la calidad de servicio y todo lo demás, pero vuelvo a insistir, todo eso se mejora cuando vos tenés demanda y la oferta va mejorando día a día, así que esto es una rueda que empieza a girar muy despacio y espero que en el corto tiempo todas estas cosas que estamos escuchando y todas estas inquietudes y que son reales, porque realmente uno no las desconoce, se puedan ir corrigiendo. Por ejemplo, se hicieron virales en redes sociales, gente que pidió una factura, un comprobante, un ticket y algunos comercios, la mayoría no lo están emitiendo. Sí, eso es un tema de control de las instituciones o de las reparticiones que corresponden, en este sentido tiene la obligación de emitir TIC, emitir factura, así que bueno, eso es algo que realmente es muy normal verlo, pero creo que cada uno tendría que exigir que le den la factura y el establecimiento, sea quien sea, sea el servicio que sea, emitir el comprobante correspondiente. Por último, ¿cómo se trabaja con los municipios en cuanto a conectividad? Estamos en el año 2022 y hay Villa Benariga que no tiene ni señal de celular, de teléfono. Otro servicio que hemos recibido bastante inquietud, bastante reclamos, creo que eso también se va a ir solucionando a poco, nosotros como ministerio transmitimos toda la inquietud que recibimos al área correspondiente y bueno, de ahí que cada uno tenga la responsabilidad o que tenga el trabajo correspondiente para ir solucionando, creo que a la gente hay que escucharla y hay que tratar de solucionar los temas.